La paella cede su casa por un día a la gastronomía murciana. La región de Murcia ha celebrado hoy en Valencia su capitalidad española de la gastronomía en 2021, con la realización de un almuerzo para la prensa y personas destacadas de ambas comunidades. Juan Francisco Martínez, director de turismo de la región de Murcia, se ha mostrado orgulloso de poder presentar este evento. La región de Murcia, la gastronomía es el segundo producto turístico más valorado por quien nos visita, después de nuestro emblema que es el sol y playa, además todas las encuestas nos dicen que 8 de cada 10 turistas que visitan la región de Murcia reconocen que entre sus elementos de decisión está nuestra gastronomía y además somos este año la capital española de la gastronomía, con lo cual es el año idóneo también por la situación, la reactivación para poner en valor a la región de Murcia como un destino gastronómico preferente a nivel nacional con esta gira. La comida, elaborada por el chef con dos estrellas Michelin, Pablo González Conejero, ha constado de un menú degustación de 10 tapas maridado con vino de las denominaciones de origen región de Murcia. Hemos traído un menú todo hecho a base de tapas con producto muy característico de nuestra región. Nosotros tenemos una región en la que tenemos mar, tenemos huerta y tenemos interior, y entonces hemos traído una pequeña representación de todos esos productos. La finalidad ha sido dar a conocer la riqueza y diversidad gastronómica de esta región. Esta visita a Valencia forma parte de un tour que ya ha recorrido parte de España, y es que la región de Murcia es mucho más que la huerta de Europa, es la huerta de los mil y un sabores. Su gastronomía es un sorprendente y ecléctico viaje culinario en el que nadie quedará indiferente. El objetivo de este viaje no es otro que presentar la riqueza de la región y conquistar los paladares de todo el país.